Hemos diseñado un sistema regional de autoconstrucción de vivienda. ¿Qué significa esto? Es para facilitar al derechohabiente que tenga una mejor guía de cómo construir su casa para orientarlo a él y al profesional de la construcción que le apoya. Estamos elaborando un sistema tipo regional modular de vivienda progresiva, el cual contempla un espacio interior dinámico que el trabajador puede ajustar según las condiciones de vida. ¿Qué significa esto? Que este sistema no es un proyecto que vamos a replicar en todo el país de forma discrecional y que no se adapta a las condiciones de clima. Estamos dando un sistema el cual se va a adaptar a las ocho regiones del país. ¿Cuáles son estas regiones? Centro-Norte, Centro-Sur, Noreste, Noroeste, Occidente, Oriente, Sureste y Suroeste. ¿Con esto se va a adaptar a qué condiciones se va a adaptar este sistema? A los materiales regionales certificados, al uso de ecotecnologías, a la eficiencia energética, a la accesibilidad universal y adaptado todo a sus usos y costumbres locales.